365 Meditaciones con la Virgen María 1 de febrero, Reflexión, Duda San Agustín dijo en una ocasión que mil dudas no bastan para una sola incredulidad. Al tratar de asuntos espirituales no podemos dudar mucho, pero si estamos buscando sinceramente la verdad, no caeremos en la incredulidad. Eso no significa, sin embargo, que vayamos a estar siempre de acuerdo. Mucha gente mantiene creencias acerca de María sobre las que otros mantienen dudas. Por ejemplo, los cristianos sostienen que María siempre fue virgen y en consecuencia nunca tuvo otros hijos aparte de Jesús. Otros cristianos sostienen la mención de hermanos y hermanas de Jesús en los evangelios. Es la prueba de que María y José sí tuvieron otros hijos. Los católicos arguyen, a su vez, que los términos hermanas y hermanas pueden referirse a cualquier pariente cercano y mantienen la tesis de que hermanos y hermanas de Jesús eran realmente primos o incluso hermanastros, suponiendo que José pudo haberse casado con anterioridad. Aunque se ha librado guerras por mucho menos, darle vueltas a puntos así es como cuando los monjes medievales especulaban sobre cuántos ángeles podían danzar en la cabeza de un alfiler en vez de concentrarse en las áreas de desacuerdos. ¿Por qué no enfocarnos en las áreas de acuerdo? Por ejemplo, todos los cristianos están de acuerdo en que María era virgen cuando dio nacimiento a Jesús, que Jesús estuvo dispuesto a iniciar su ministerio público en respuesta a la petición de ella por más vino. Y que María nunca abandonó a Jesús siguiendo incluso hasta el pie de la cruz. Hay cosas más que suficientes sobre las que estar en desacuerdo en este mundo no hagas de María una de ellas. ¿Cómo me comporto cuando sé que tengo razón? Trato de discutir con los demás para arrastrarlos a mi punto de vista. Si he de estar en desacuerdo con alguien, lo hago de manera agradable.